Escandaloso el caso del médico en Bogotá, que al parecer por imprudencia y faltar a la verdad sobre un viaje a Brasil, habría contagiado a varios de sus colegas e incluso provocado un brote de COVID-19 que habría motivado parte del cierre de policlínico de Lolaya aquí en Bogotá. Ya hay denuncia penal, la Fiscalía está investigando y la misma Secretaría de Salud del Distrito llevará el caso a un comité de ética médica. Les tenemos toda la historia. También les vamos a hablar de la cifra del día. Colombia rompe la barrera de los 3.000 contagiados por COVID-19 y en Cali, infortunadamente, dos médicos murieron por cuenta del virus. El presidente descarta por ahora reformas tributarias y en el mundo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, apareció hasta hoy. Estaba desaparecido desde el pasado 12 de marzo. ¿Qué fue lo que le pasó? Que Alemania relaja medidas de cuarentena y reabrirá su economía el próximo lunes. Arrancamos. El policlínico de Lolaya demandó al médico que aparentemente habría violado la cuarentena poniendo en riesgo a sus colegas y a pacientes del centro médico que en las últimas horas fue clausurado parcialmente por el brote COVID-19. Según el policlínico de Lolaya, su investigación estableció que entre los días 10 a 13 de marzo, el médico adjuntó una incapacidad por 1,15 en un pie, tal como se observa en este registro interno, pero estuvo en Brasil, uno de los países con mayor número de afectados. La norma expedida por el gobierno indica que una vez llegó de viaje debió someterse a un aislamiento preventivo, pero según el centro médico, no lo hizo. Claro, y en el tiempo en el que, de acuerdo a lo que se establece por las disposiciones nacionales y distritales, tenía que guardar la cuarentena obligatoria. Los registros internos demuestran que el médico se reintegró a labores el sábado 14 de marzo y que, según el policlínico, no solo no avisó de su viaje, sino que mantuvo contacto con varios de sus compañeros sin ningún tipo de protección, tal como se aprecia en esta fotografía, en la que aparece con ocho funcionarios partiendo una torta de cumpleaños. Solo hasta el 27 de marzo, el médico fue aislado cuando, según la entidad, se comprobó el primer contagio de COVID al interior y procedió a aplicar sus protocolos internos. Pero la revisión de las cámaras de seguridad deja claro, según el policlínico, que el profesional anduvo por diferentes sitios y espacios y mantuvo contacto cercano con diversos funcionarios. Precisamente el día que se reintegró aparece en el llamado cuarto de estar a las 7.10 de la noche, sin guardar las distancias con dos personas que se encontraban allí. Media hora después, sobre las 7.32 de la noche, las cámaras lo registran desde dos ángulos diferentes en la cafetería de la institución, también departiendo con otras personas que estaban allí. Esta imagen registra su ingreso días después, el 19 de marzo, a su sitio de trabajo en el piso sexto de la Torre 5 del Policlínico de Loraya. Una segunda imagen lo registra movilizándose hacia el cuarto de descanso reservado para los médicos de turno, hacia la madrugada del 20 de marzo. La tercera imagen lo registra de nuevo llegando a su puesto de trabajo hacia las 6 de la mañana y en la siguiente se ve cómo se retira llevándose sus objetos personales. Para el Policlínico es claro que el médico no solo no informó de su viaje a Brasil, sino que cometió una falta grave al violar las disposiciones del gobierno y de su empleador en torno a las prevenciones y el aislamiento. Por el hecho de haber viajado de Brasil a Colombia, él asume ese riesgo, más cuando usted lo ve en una actitud desprevenida. A mí no me queda ninguna duda de que intencionalmente se desconocieron las reglas sanitarias que nos rigen a todos. Para el Centro Médico es evidente que el galeno puso en riesgo a sus compañeros, pacientes, funcionarios y visitantes y por eso entabló una demanda penal. Desde hoy el Centro Policlínico de Lolaya es víctima dentro del proceso penal que se adelante contra esta persona. Y cree firmemente que aunque no tuvo la intención de contagiar a nadie, es claro que su actitud puso en máximo riesgo a decenas de personas. Actitud que, según las directivas, es injustificable tratándose de un profesional de la salud que tenía claro lo que podía pasar. Desafortunadamente, por más que existan protocolos, siempre el factor humano es un riesgo incontrolable. Consultados sobre lo que sucedió, el médico se negó a dar una versión de los hechos. Una consulta al Sistema Nacional de Multas de Tránsito revela que el médico tiene un comparendo sin pagar desde el 2017, cuando fue sorprendido estacionado en lugar prohibido. A propósito de este tremendo caso, el Secretario de Salud del Distrito indicó que antes de que se decidiera clausurar la unidad de cuidados intensivos de manera temporal, el Policlínico de Lolaya ya se había hecho un cierre desde finales de marzo en algunos servicios quirúrgicos por sospecha epidemiológica de COVID-19. La Secretaría de Salud además confirmó que ya elevó una queja ante el Comité de Ética Médica para que evalúe el comportamiento del médico que habría llegado de Brasil. Por parte de esta Secretaría, le puedo confirmar, elevamos una queja al Comité de Ética Médica del país para que investigue si hubo alguna presunta conducta que sea de carácter reprochable. Es cierto que hubo un caso índice que está en este momento en investigación, no solo de carácter epidemiológico y virológico, sino incluso de tipo disciplinario y ético. Redman Noticias, nos comunicamos con el médico en cuestión, él no quiso hablar con nosotros, dice que lo hará a través de sus abogados, esperamos también esa declaración para conocer la otra parte de la historia.